Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, como ustedes saben, estamos acompañando, estamos siguiendo y fundamentalmente a través del gran trabajo de nuestro colega Juan Parisi, porque Edgardo Parisi es el hombre de la comarca que está compitiendo en el Gran Premio Histórico de LACA, ha tenido dispara actividad en estas últimas vidas, en función de cómo le ha ido con el auto, fundamentalmente. Pero bueno, desde la largada en Cava hasta Neuquén por estas horas, Juan seguramente nos va a poder relatar un poco acerca de toda esa actividad. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. ¿Cómo andás, Mapuchito? ¿Cómo andás a la producción? Muy bien, ¿vos? Bueno, todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué nos podés contar un poco acerca de la actividad que ha tenido Edgardo? Bueno, sí, la verdad que arrancó en la etapa 1, largando acá, que por los años, como contabas, hasta Julín, que bueno, la verdad, llegó bien. Fue, es un nuevo desafío para él, porque nunca había corrido este tipo de campeonatos, que es por tiempo, que te pone, la misma competencia, te pone una hora ideal para llegar y no llegar tarde de ese horario. Y bueno, él siempre está acostumbrado a andar rápido, y acá es un desafío para él. Digamos que acá la consigna es mantener un tiempo, fundamentalmente, porque si llegás antes perdés y si llegás después perdés. Claro, sí, sí. O sea, lo que pasa es que si llegás tarde, te hagan 30 minutos ya fuera del horario que te piden para llegar y si no llegás, lo que te pueden penalizar y te descalifican de la clasificación general de todos los pilotos del campeonato, pero pueden seguir cumpliendo las etapas que están corriendo en su categoría, en eso no hay problema. Claro. Y en el caso de Edgardo llegó bien a Junín, pero allí en la etapa donde se partía desde Junín tuvo algún inconveniente. Claro, sí, en la etapa sería la 1B, que le llaman la competencia. Sí, que arrancó de Junín a Santa Rosa, que en la mitad del camino tuvo un problema con el embrague, se le rompieron las dos bombas de embrague, y tuvieron que volver a Junín y, bueno, primero unos remolques de la misma competencia que estaban a disposición, si algún auto se rompe, lo atendieron al auto, se fijaron que tenía y, bueno, lo subieron y lo trasladaron a Junín de vuelta, donde demoraron tres horas en arreglarlo y, bueno, demoraron tres horas para poder volver. Y, nada, creo que, no estoy seguro, pero creo que llegaron fuera de ese horario ideal, así que yo creo que de la clasificación federal ya los calificaron. Claro. Pero, bueno, lo importante es que pueda cumplir el recorrido, eso es lo esencial. Sí, obvio, sí, sí, lo más importante es que puedan llegar, ¿no? Por la parte de autos, bueno, están corriendo un viejo de Arro París y con el acompañante Jorge Gutiérrez, con una GFM 500, que sí que es antigua, tiene sus años, tiene sus problemas, y, bueno, como todo el álbum antiguo, ¿no? Esa es la experiencia, la travesía, y lo que hay que disfrutar, y, bueno, también estar muy atento, porque, sí, se puede romper también. Seguro. Llegamos que hizo la etapa hasta Santa Rosa y esta noche ya está en Neuquén, ¿verdad? Claro, sí, sí. Hoy fue la etapa dos de Santa Rosa-Neuquén, donde solamente hubo un pequeño problema, que fue una pérdida en el diferencial, me contó, y que, bueno, que ahora ya hace un ratito la estaban reparando, tratando de reparar para ya mañana ya tener la lista y poder cerrar la tercera etapa. Y el día de Neuquén hasta Martín del Vandes. ¿Y cuándo estarían pasando por Bahía, recordás, no? Son siete etapas en total, o sea, serían seis, pero serían siete, porque la primera dos, la etapa uno va y uno ve, ¿no? Claro. Y a Bahía Blanca serían la etapa cinco, que ahora ponen esta etapa tres, que sería mañana, pasado mañana sin descanso, sigue la etapa cuatro, que es de San Martín del Vandes a Neuquén, y recién en la etapa cinco van de Neuquén a Bahía Blanca. Ahí llegan a Bahía Blanca. ¿Sabes si hacen noche en Bahía Blanca o siguen? ¿Cómo, cómo? ¿Haran noche en Bahía Blanca o Bahía Blanca es de paso nomás? No, siguen, siguen, siguen. Siguen. A la etapa ya siguen. Sí, sí. Ya están todas seguidas. El único descanso es el 21 de octubre, que sería en dos días, que sería pronto, sí, sería en dos días, mañana no, pasado mañana. Claro. Que sería antes de París de San Martín del Vandes. En el que sería San Martín del Vandes, que descanso. Bueno, le recordamos un poco a la gente que este es el gran premio que organiza el ACA con autos históricos que ya tiene una larga trayectoria y que ha congregado en esta oportunidad a más de 130 vehículos. Sí, la verdad que una gran cantidad. Y bueno, el viejo es la primera vez que participa en esto. Claro. ¿No? Así que es todo. Eso es bien. Además, con un sistema absolutamente distinto a lo que está acostumbrado a hacer Edgardo. Edgardo es de ir con la pata a fondo, en este caso hay que regularla. Claro, sí, sí. Claro, recordemos que él siempre fue, corrió, corrió mucho en los 128, ha corrido también mucho por todas las ciudades de Argentina. Así que no llegó a la élite, pero siempre fue gran corredor. Sí, sí. Pero además tiene una vasta y reconocida trayectoria, digo, no tan solo aquí en la región, sino que hablas con otros pilotos importantes que saben del laburo que ha hecho tu viejo. De hecho, ha corrido con el padre de Ernesto Besone, por citar un claro ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí, ha corrido con muchos, la verdad que con muchos pilotazos, que bueno, que eso sí, que han hecho a la élite, sí, lo reconocen también a él, que es un gran piloto, como vas a decir. Seguro. Bueno, Juan, seguramente te vamos a volver a molestar mañana a la noche o pasado para ver cómo sigue en competencia Edgardo Parisi, para que tengamos precisiones a través de tu trabajo aquí para Mapuchito. Ya muchísimas gracias. Dale, sí, no hay drama. Todo lo que puede formar para este gran medio y la verdad que me encanta esto, este deporte, y sí, me encanta informarlo y que ustedes puedan saber. Bueno, seguramente esta será una primera experiencia de algunas cosas más que podamos hacer juntos a futuro. Cómo no, sí, sí. Aparte yo sueño con quedarme allá en Viedma y trabajar de esto, así que sería muy lindo. Bueno, dale, estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Muchas gracias a usted, Mapuchito. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.